El gobierno conservador polaco acusa a Rusia del accidente de avión de Smolensk que en 2010 costó la vida al expresidente Kaczynski, hermano gemelo, de la hora líder del partido Ley y Justicia en el poder. El nuevo gobierno ha lanzado una nueva comisión de investigación y acusa al Ejecutivo precedente de haber ocultado la verdad.